está Gisela Ramírez, nuestra compañera, miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, el Magisterio Sierra Ciudad Administrativa en el estado de Oaxaca. Gisela, muy buenas tardes. Hola, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Eduardo, a ti ya en el auditorio, y bueno comentarte que efectivamente, pues, nuevamente reinician las actividades esta semana de movilizaciones, el Magisterio de la sección veintidós, del Magisterio Oaxaqueño, y en esta ocasión, bueno, sabes, hay en Oaxaca un complejo de edificios gubernamentales, están separados, unos son en Ciudad Judicial, y otros son en Ciudad Administrativa, al oriente de la capital, y fue hasta este lugar donde los profesores, pues, llegaron a exigir de manera inmediata la el cumplimiento a los compromisos que habían informado en días pasados, luego de que se habían cancelado ya también las pláticas o el diálogo, nuevamente se reinician este tipo de mesas de trabajo, y ellos exigen al mismo tiempo que pues prácticamente acordonaron Ciudad Administrativa con todos los trabajadores que estaban allá adentro, porque no solamente es la Secretaría General de Gobierno que es quien encabeza estas movilizaciones, bueno, estas negociaciones, sino son bases de los edificios de las dependencias, bueno, pues se quedaron al interior, ellos insisten en exigir plazas automáticas para los normalistas que salen, sin que sin que haya de por medio una evaluación, y también al mismo tiempo, mientras acordonaban este complejo de edificios públicos, también otro contingente se trasladaba por parte de normalistas hacia el centro de la capital, donde además desde muy temprana hora, cerca de las diez de la mañana, ya también tenían bloqueadas los accesos del sistema de administración tributaria, con todos los problemas que se implica, porque aquí también hay personas que tienen que hacer sus trámites ante Hacienda. Así que bueno, pues estuvieron varias horas, se espera que continúen bloqueando los accesos hasta que encuentren, se supone, una respuesta a sus demandas, y bueno, previamente pues también estuvieron para trasladarse, tomaron algunos camiones, para no variar, siete autobuses de diversas líneas de transporte público, y hicieron también un acto de protesta frente al Instituto Estatal de Educación Pública, que tiene también varios días que no hay actividades, Eduardo, y bueno, pues esto también ha traído consecuencias, no solamente para los trabajadores, sino para quienes, para los estudiantes y la población en general que tienen que hacer trámites, como es las altas o constancias de estudios de diferentes niveles, desde secundaria hasta preparatoria, y bueno, pues estos servicios no están funcionando, porque todos los días hacen bloqueos. Y bueno, en términos generales, Eduardo, es lo que está sucediendo en la capital, siguen las pláticas, y bueno, se espera que las demandas administrativas financieras y de justicia, además de educativas, porque además también están pidiendo la liberación de lo que ellos consideran que son presos políticos, aunque muchos ya están vinculados a, no a un acto de manifestación social, sino incluso hay ahí detenidos que tienen que ver hasta con secuestros, Eduardo, y bueno, pues están pidiendo a la liberación de estas personas, y bueno, pues vamos a darle seguimiento a lo que resulta de estas negociaciones, por lo pronto siguen en este momento bloqueando estos accesos a la ciudad administrativa. Y eso es lo malo, ¿no? Que piden un estado de derecho, pero que a ellos no les apliquen la norma, simple y sencillamente. Muchísimas gracias, Gisela Ramírez, por tu reporte. Muchas gracias, Eduardo, a ti y al auditorio. Muy buenas tardes.